Bueno, café con leche, por la mañana. Bueno, por la mañana. Son las 12 y 12. Hoy me das uno un poco tarde. Un vídeo que hago para YouTube. Mira, aprovecha y cóbrame. Dime, ¿qué te debo? Claro, la gente me va hablando solo y dice, este está loco perdido. 1.40, a ver. Me parece que no llevo perra para pagarte. A ver. ¿Qué hago nomás? Siempre estoy pelado, macho. Bueno, ya sabéis que aquí tenemos una underrocks y una junta. Vamos a ver si... No, no, pero se me va a venir bien para la máquina. Ay, qué bueno está. Ahora lo churrito. Mmm, también. Esa morcilla esa con su grasita ahí ibérica. Oh, qué gusto. Venía por la tortilla, pero no queda hoy. Bueno. Marquitos, marquitos. Marquitos, marquitos. Que te pones nerviosa. Perdón, nerviosa. Uy, perdón. Tú eres tonto, chaval. Yo a ti no te echo nada. O sea que... Yo por mí puedo decir que te dé la gana que a mí me entra por uno y me entra por el otro. Ahora que tú te estás envenenando, que te va a dar un yuyo, eh. Marquitos, que te va a dar un yuyo. Ay, que eres un poco mariquita. Ay, no, perdón. Que el mariquita es que así no te hubo. Venga, vamos a echar algo. Ay, dos, cuatro, seis, ocho. Ocho y sesenta. Lo que sí dice es el cambio, la vuelta de... A ver. Ayer el lechero me dio ni los días. Ni los buenos días me dio. Venga. Esto que es una mierda. Ahora tenemos una antigua Hunger Club. Esto es una... Ahí una vez. ¡Pum! Cuatro veces hay algo. ¡Mira, los limones! No me los puedo creer. No me los puedo creer. No me los puedo creer. Otro bono. Vamos a echar los todos. Voy a bolear por el café con leche. Que si no... Se me enfría. Vamos a ver. Ahí ya está. Vamos a ver. Uno. Por aquí. Y los siete rojos. Que son cuarenta euros. Mira, esto no ha subido. Ya no son diez... Y veinte. Mira, ahora son veinte. La carga ha valorado de forma positiva la laboratoria en las sanciones de medicamento. A ver si la veo como es. Tengo compromiso en la lucha contra el cambio climático. Avances. Tres. A ver si se han de juego adicionales. Todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto jugar. Mucho he visto. No he podido jugarlo ni una vez. No. Usted fue impulso a la ley de esta mañana y esta mañana estábamos escuchando. Empezamos por esta última... No, no va a haber manera de verlo. No lo he visto. No hay cuarenta euros. No hay cuarenta centros. A ver si lo hubiera ganado aquí. No, 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 no. Venga, arriba. Si no da nada, tomad por culo. No, porque esta maquina la pillo mala yo. Nada. Y los siete verdes. Dos quedan. A mí me va a ser yo quedé acá. Vamos por culo. Aquí. No, 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 no. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Uno, ¿cuánto era todo? Uno cuarenta era todo. Y no le quiso echar un duro más. A menos que pusieras el ciclo de los verdes. Hostia que se diera el ciclo de los verdes. ¡Ay, qué alegría que el broto! Vamos por arriba. No hay ni flores. Madre mía, me gusta la máquina. Una ganado. Ahora, sal a todas, sal a todas, sal a todas, sal a todas. Y la última. Esto está pelado, señores. Me sigo con mi café con leche. Tengo. Pues nada. Hemos probado, no ha funcionado. Hasta luego, Lucas. Oye. Por cierto, que sigo ocupado un poquito con los temas de las coñones. A ver si puedo hacerme un hueco, porque tengo un montón de vídeos subidos, pero tengo que editarlos, tengo que poner en las pantallas finales. En fin, hacer muchas cosas. Y nada, por eso no estoy subiendo gran cosa. De todas maneras, he subido el de, lo diré, el de manos a la obra, que no me dio tiempo porque ya estaba cerrando el salón, no me dio tiempo a cerrar nada más. Y luego tengo para subir varias cosas por ahí. Bueno, pues eso. Hasta luego, Lucas. Gracias.